Ana, Mercedes, recorre mi cabrón para oír Hazme buscarle una flor en tu jardín Para ver, si consigo el cabrón Para ver, si consigo el cabrón El cabrón, ella busca el amor Yo, Ana No me sé, no me sé, no me sé, no me sé Mi pobre corazón me sé, tío Ay, Mercedes, quédate en mí Ay, Mercedes, quédate en mí Lo toplardeco, کرate en mí ¡Vamos! Hazme buscarle una flor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venirme! En nuestra fauna, y en laules en el mundo En la salta, mi viejooso編ente En lacapitación, mi triste, no me sé En la Tuición, en la manifested En la tuición , en la refusal en el mundo y sí y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!